Tenés razón, la cosa está muy cantada, el canto se ha vuelto queja y poco de tierra harada. Chepatria, tenés razón. Chepatria, tenés razón. Es larga la conversada. Hablándolo arreglan todo, pero no se arregla nada. Chepatria, tenés razón. Chepatria, tenés razón. Debes estar muy cansada. El discurso se ha hecho largo. Palabras, solo palabras. Chepatria, tenés razón. Chepatria, tenés razón. Parece tu suerte echada. Te han hecho tantas promesas que estás desmoralizada. Chepatria, tenés razón. Chepatria, tenés razón. Mi padre no protestaba. Fue capitán de la espiga. Pucha, qué lindo que haraba. Chepatria, tenés razón. Chepatria, tenés razón. Chepatria, tenés razón. La milonga está olvidada. Se protesta en otros ritmos y es con guitarra importada. Chepatria, tenés razón. Chepatria, tenés razón. Chepatria, tenés razón. Si la rueda está trancada, aquí hay que darle al trabajo y basta de conversada. Chepatria, tenés razón. Chepatria, tenés razón.